Un país con un potencial enorme, riquezas naturales por todo lado, el petróleo su principal fuente de económica que por malas decisiones por muchos años cayó en una crisis económica y hasta el día de hoy siguen luchando para salir de ella factores como el de la gasolina, el tema de la calidad estudiantil se han deteriorado mucho pero si algo hay que rescatar es que la calidez humana del venezolano sigue intacta así que hoy vamos a conocer cómo se encuentra Venezuela en este 2024 En el video del día de hoy va a estar muy interesante, vamos a tratar muchos temas como es el tema económico el tema de las basuras, el tema del transporte, entre otras cosas curiosas que hacen de Venezuela un país único van a ver, van a ver también toda su realidad, van a ver cómo es en realidad Venezuela sus cosas buenas, sus cosas malas y curiosidades, curiosidades que si vienes tú como turista acá te pueden servir pero antes de comenzar este video yo creo que es indispensable conocer desde la palabra de un venezolano cómo era este país antes, así que vamos adentro bueno hoy andamos con el señor Isaac, él es totalmente venezolano, más venezolano que el arepa así que nada ni mejor para que nos cuente un poco para que nos cuente un poco cómo era la época dorada, cómo fue la época dorada de Venezuela bueno la época dorada pues tremenda porque se podía adquirir cualquier cosita con, sabemos hoy en día cómo está el sueldo de Venezuela pero la época dorada, oye, me acuerdo yo que mi familia, mi amistad, todos esos fines de semana era fijo una salida sí, y te ganaban mucho en la época dorada, o sea, un sueldo te alcanzaba para... oye, sí, uff, el sueldo se hacían dos carros de comida, se compraban refrescos, todo y podían salir claro, estamos hablando de la época del 2013 para abajo sí, 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 hace más de 11 años, ¿cierto? más de 11 años aproximadamente pues madre, y ahí para ese entonces, digamos que te ahorrabas para un carro o algo así te podías ahorrar con cuánto de trabajo se podía ahorrar por un carro, sí, este, con seis meses uno se compraba un carro sí, para ese entonces, ¿en qué trabajabas tú? yo me dedicaba a estudiar, en ese tiempo me dedicaba a estudiar vos te estoy diciendo, yo estudiaba, y mi mamá, con sueldo de docente sí me conseguía mi universidad, el pago de la mensualidad, la inscripción, y estudiaba una privada, pues y la educación, me imagino que para ese entonces era mejor la educación era mejor para ese entonces, exactamente sí, 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 porque... ahorita he caído demasiado sí, 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 he llegado a ver escuelas que hay fragmentos en que están dejados, abandonados sí, hay universidades abandonadas y todo, por los poblones, y es ahorita que le vienen a meter plata pero eso antes era una maravilla ahora sí, vamos a ver cuánto iniciar este vídeo, así que acompáñame ahora sí, el primer tema que vamos a tratar es sobre el tema del transporte pero esto es lo que les voy a decir, están prácticamente en todo el país, en todo el país de Venezuela está el taxi, el mototaxi, que hay un tema muy, muy peculiar la buseta, y también el rapidito, que ya vamos a ver qué es vamos a arrancar con los mototaxistas seguramente en Latinoamérica hay, pues, mototaxistas por todo lado pero lo curioso es que, por ejemplo, en mi país, en Colombia, es totalmente ilegal el tema de los mototaxistas acá en Venezuela es totalmente ilegal, son empresas, visten a todos uniformados y, bueno, ellos pagan una cuota mensual a la empresa que, pues, le da el cupo y también le brinda la gasolina subsidiada entonces, eso es prácticamente el mototaxista acá en Venezuela la carrera ronda entre los 2 dólares, 3 dólares más o menos y ahora, el transporte que vamos a proceder a coger es el bus el típico bus acá de Venezuela pues, está 10 bolívares ahora en la fecha que grabo este video quién sabe, eso es como 0.30, 0.30 dólares como estos son los buses acá en Venezuela tal cual sí son un poquito como atrapados en el tiempo y hay muchos que están así en estado en estado un poquito deteriorado así son los buses están muy deteriorados normalmente tal cual este es un bus normal, una ruta normal en funcionamientos ahora que el dueño me dejó grabar esta hora de almuerzo, me dejó grabar un poquito por ejemplo, este que estamos viendo aquí al frente es un taxi un taxi normal, común y corriente acá en Venezuela tienen ahí arriba el logo que dice taxi y demás ahora también están los famosos rapiditos que prácticamente son como los taxistas pero van recogiendo gente o sea, por el camino o sea, como entre taxi y buseta, algo así van recogiendo gente por el camino y te cobran un poquito más que la buseta 15 bolívares más o menos recogen 4 pasajeros y listo otro tema súper importante que tenemos que hablar es la suscripción a mi canal suscríbanse, es totalmente gratis por favor, denle like y compartan el video para seguir creciendo familia continuemos ahora, un tema que sí o sí me veo obligado a hablar es el tema del salario se habla mucho de Venezuela se habla que tiene el salario mínimo más bajo de toda Latinoamérica de hecho, el salario mínimo de Venezuela ahora está sobre los 4 dólares más o menos 3 con algo ronda el salario mínimo de acá de Venezuela aparte de ese salario mínimo le dan un bono un bono de guerra y un sexta tique que ronda más o menos los 100 dólares o sea, vendría siendo como 103 dólares la mensualidad esos bonos, esos incentivos son como que como que para que digan ajá, mire, le damos algo más y demás boas, sí, boas pero en realidad el salario es como de 103, 104 dólares aún así sigue siendo el más bajo de toda Latinoamérica porque detrás de Venezuela está Argentina creo que tiene 150 dólares mensuales o algo así entonces sí, es una realidad que vive el país y a raíz de eso a raíz de esa realidad hay muchos venezolanos que han empezado a emprender entonces es una realidad que se está pasando acá encuentras puestos callejeros de comida de perros, hamburguesas de ropa encuentras puestos callejeros de venta de carne puestos callejeros de peluquerías hasta de arreglo de celulares y demás encuentras prácticamente callejero encuentras todo y a partir de eso vamos a ver un tema de precios sabiendo el sueldo y demás vamos a ver qué tanto cuesta en sí mercar los productos básicos de la canasta también productos normales del hogar un pocillo una casa vamos a ver qué tan caro están o qué tan barato pueden estar vamos a ver ahora me encuentro en un mercado esto se llama la calle del hambre acá de Varinas de Venezuela eso son como dos, tres, cuatro cuadras llaneras o sea son larguísimas y aquí te venden de todo aquí te venden quesita aquí que sí todo para el mercado cilantro mejor dicho vamos a ver qué encontramos así muy breve porque sí me han dicho que es un poco peligroso grabar acá solo y hoy pues vengo solo entonces es muy breve te venden que sí que eso así nomás plantas te venden así el pollo así como así nada el molido así que sí el pedazo de tocineta aquí encuentras que el pedazo de cerdo así como si nada un puestico callejero mierda como tienes el 3.5 3.5 el kilo de cochino el pollo pescado salchicha huevos mejor dicho lo que no encuentres aquí no lo encuentras generalmente te venden de todo por ahí de hecho ahorita vi gallinas ahora escuché por ahí 3 kilos de papa por un dólar un dolarito son como 37 38 bolívares al día de hoy muy barato no esto es tan grande que tendríamos que hacer un video completo del mercado así callejero son como 2 3 4 entonces yo creo que da para un video completo pero bueno si quieren que haga el video de eso dejen su like suscríbanse en el canal y bueno denme mucho apoyo ahora vamos a seguir vamos a seguir a ver que más nos encontramos en tema de precios esos son los tales buhoneros son muy famosos por acá ya les voy a explicar más o menos que es pues prácticamente estructuras que arman y desarman en el día o sea los arman en la mañana y ya en la tarde los recogen y ya desaparecen son los famosos buhoneros pero es muy normal ver una tienda de ropa normal y en la misma acera en el mismo andén encuentras un buhonero o sea acá está la tienda de ropa acá está el buhonero muy muy normal productos como este que está aquí que prácticamente se encuentran en todos los hogares básico básico los pocillos de unos 50 encuentras de un dólar de dos dólares que es un sarténcito para la cocina te cuesta 15 dólares 15 dolaritos bien bacana que es un jueguito de tres pares de media pero es como para niños 0.75 dólares está bien está bien esto que no sé qué sea no sé qué función cumpla te cuesta 7 dólares no sé sinceramente si alguien sabe déjenmelo en los comentarios porque de verdad ni idea ni idea que sea esto o sea viene esto y esto no sé para qué vea por allá vemos almuerzos a un dolarito a un dolarito vamos a comprar uno a ver qué tal son me llama la atención buenas me vende un almuercito pollo pabellón cochino pollo pabellón cochino pabellón si por favor para llevarse otra cosa que no les había comentado negocios como ese que está ahí mail comercial de esos hay muchos que te venden de todo de todo desde productos como una calculadora como un esfero hasta hasta no sé una cava para cualquier cosa una maleta te pueden vender te pueden vender de todo prácticamente todos esos negocios así todos esos así suelen ser de chinos pues a raíz de que en venezuela emigraron mucho hace muchos años culturas como como son los chinos como son los los árabes entonces hay muchos negocios de estos que son de chinos o de árabes por ejemplo allá el loco y virajín eso sí o sí tiene que ser árabe son de árabes ajá sí yo entré la otra vez ahí esos de árabes efectivamente el loco y virajín se llama vea así como es el e-comercial shangkai hay muchos vamos a entrar a uno y ven más o menos lo que lo que hay ya de entrada te venden productos de aseo huevos azúcar patinetas libreta y opago por ejemplo esta tiene promoción cross 1 por 5 dólares y 3 por 10 en cross promoción por ejemplo en deportivos 3 deportivos por 25 dólares ahora me encuentro en una plaza y lo que más me gusta de esta plaza es venir a jugar ajedrez ahí tienen el cafecito allá hay mesitas de ajedrez ya puestas mesitas de ajedrez ya puestas y se reunen a jugar a jugar no importa si eres pequeño grande ajá ahora sí me decidí comprar el amorcito de un dólar a ver qué tal vamos a calarlo te da bien una bandejita así y te ofrecían qué pollo qué carne qué pabellón o sea no simplemente yo pensé que era huevo arroz y ya y te dan un juguito bien ahora acá ahí ahí está carnecita frijolitos yuquita y demás por un dólarito un dólar uco bien bueno se ve para qué por un dólar ya escuchale está bueno de sabor está bueno está bueno bueno por un dólar te resuelve lo que sea y más en este día que pues ando en grabación toca desenvolverlo con lo que sea mire como esta casetita acá hay muchos hay muchos puesticos así callejeros este es de peluquería por ejemplo vea esto también es un tema que es de charla acá el tema de la gasolina del país pues sí es efectivo no hay casi cuando llega pues está llegando mala está llegando sucia y pues daña los carros y demás ahí vemos mucha cola de carro mucha cola de motos y siguen llegando motos vea esto bien raro bien curioso allá al otro lado están las motos están las motos todas 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 parqueadas por orden y la bomba de gasolina está acá esto para qué para que no se amontonen ahí en toda la entrada no se amontonen las motos porque pues esto es vía pública entonces no se amontonan y cuando ya desocupen ahí un poquito vienen y dan toda la vuelta dan toda la vuelta y hacen así y vienen y se meten un poco de motos y así y van y van y van cediendo el paso bien bien curioso porque si hay hay bastante hay bastante de fila bueno ahora el tema que vamos a tratar es un tema delicado es un tema miren que tiene sus cosas buenas porque es el sustento de muchas familias acá en Venezuela pero sobre el final termina siendo malo y yo creo que no sé cómo sería algo así para arreglar pero eso es algo que hay que comentar el tema de las basuras si es cierto pues hace ya un tiempo para acá me cuentan que se arregló todo el tema de las basuras porque eso lo pasaba una vez a la semana ahora ya pasa dos veces y pues el servicio se paga mensual y la basura viene y recoge todo eso si ese es un tema normal se regularizó ahora también existe el tema de los recicladores en carretilla las personas que van pasan chiflan por todas las casas por las veredas por las urbanizaciones y pues las personas sacan su basura y le dan algo a cambio algo como un trueque más o menos le dan una libra de arroz un kilo de lentejas de pasta de lo que tengan así es el negocio ahora acá y así como el señor que viene ahí chiflando así hay muchos carretilleros que recogen la basura y pues a cambio de eso reciben comida eso está bien hasta ahí todo bien todo bonito ahora lo que no está bien es que aquellas personas van y botan la basura en una esquina en un lote vacío en cualquier lado prácticamente entonces eso pues a la vista del turista si se ve un poco maluco ese es el tema ahora ya entiendo que pues obviamente tienen que trabajar y hacer algo para mantenerse y para para sustentar a la familia sí eso está muy bien muy very good pero sí ese final es algo que que he notado porque yo lo he visto que si no no es muy muy bueno edificios como ese que están ahí que están abandonados y muy deteriorados hay muchos ese de ahí no sé qué solía ser pero está completamente abandonado ya me acerqué está completamente abandonado es un edificio no sé parecía ser como no sé algo alguna entidad o algo así parece como entidad bancaria algo así pero está totalmente abandonado ahora estructuras como colegios universidades también se han deteriorado en todo este tiempo pero pues ahora ya están algunas recuperándolas en este caso vamos a ver un poquito un colegio que está la mitad funcionando y la otra mitad en deterioro o sea está inhabilitado vea hoy es sábado esto por lo normal entre semana pues llena de estudiantes y demás pero la parte que sí no está funcionando es la parte de allá al fondo que vamos a ir a ver y pues está abandonada prácticamente todo esto me cuentan personas de la zona que esto solía ser parte de de la biblioteca biblioteca salón de audiovisuales y todo eso todos estos saloncitos abandonados completamente y que ahora pues los usan para meter vicio hasta para tener relaciones sexuales eso me lo cuentan las personas de la zona o sea no me lo estoy inventando yo tuve la dicha de hablar con con algunos hace un tiempo y me mostraron esta parte que pues quise venir a grabar también todo esto si deteriorado completamente nada que hacer y ahora como todo país tiene sus cosas buenas y sus cosas malas si vienes a Venezuela como turista ten por seguro que te van a recibir de una manera bellísima y se van a esforzar se van a esforzar mucho por ti para que te sientas cómodo para cualquier cosa que necesites ellos lo harán posible ellos van a hacer todo su esfuerzo y ahora las bellezas naturales que tiene Venezuela son de otro planeta pero pues por tema de dinero no he podido seguir viajando seguramente lo iré haciendo pero para eso necesito de tu ayuda suscríbete dale like a este video comparte y bueno espero muy pronto seguir viajando seguir documentando un poco más de este bello país y del continente entero y miren hasta donde nos dé la vida así que se les quiere y no siendo más nos vemos en otra travesía ¡Gracias!